¿Cómo se está trabajando con las medidas de prevención y las medidas sanitarias para hablarnos de este tema? Saludo con mucho gusto al licenciado Álvaro Cetina Puerto, subsecretario de Innovación, Mejora Regulatoria y Eficiencia Institucional de la Secretaría de Administración y Finanzas. Subsecretario, ¿cómo se encuentra? Dariana, qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos ven a través de Eclipse. Subsecretario, platíquenos sobre estas medidas de prevención y las medidas sanitarias que se están llevando a cabo. Sí, mira Dariana, yo creo que para iniciar esta conversación, creo que invitaríamos a todo el auditorio a que como sociedad tenemos que ser un poquito críticos con nosotros mismos y ver que hemos relajado en esta reactivación económica las medidas de prevención, que si bien en una reapertura normalmente se espera un repunte de casos, pero que sí estamos viendo que se están incrementando día con día lamentablemente fallecimientos de yucatecas y yucatecas, nuevos contagios, y todo esto tiene que ver con que nos se sabe olvidado un poquito el estarnos lavando las manos, la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas y también pues no confundir Dariana reactivación económica con reactivación de nuestra vida social, creo que es un punto sumamente importante. Como mencionabas también al inicio, pues todos hemos visto que pues hemos enfrentado tiempos difíciles, la pandemia, la tormenta Cristóbal, la falta de recursos por parte de la federación, pero pues nuestro gobernador Mauricio Vilas del día uno se tomó muy en serio el proteger la salud de todos los yucatecos, se hizo ampliaciones hospitalarias, incluso se ha dotado de equipos médicos hospitales del gobierno federal, porque aquí para este gobierno lo más importante es la gente, los yucatecos y las yucatecas, tanto cuidando su salud como cuidando el tema laboral y de desarrollo económico. Usted nos indica que la prioridad para el gobierno es tanto la salud como la economía de los yucatecos, ¿estoy en lo correcto, su secretario? Es correcto, por eso pues decidimos iniciar con la reactivación económica con la Ola 1, donde se le pidió y exhortó a los titulares de comercios que se registran sus empresas, que cumplan con los protocolos, y a la sociedad pues que fortalezca aún más estas medidas de prevención. Es importante porque a diferencia de lo que vivimos durante tres meses en confinamiento, pues el llamado era quédate en casa, no había otra cosa que hacer más que quedarnos en nuestra casa. Y ahora pues en la reactivación pues muchos tenemos que regresar a nuestros lugares de trabajo, a continuar con esta vida, porque ya nos han dicho que pues de aquí a que se llegue la vacuna, se distribuye y nos las apliquen, tenemos que aprender a coexistir con el virus, entonces a lo largo de nuestro día nosotros como personas vamos tomando decisiones, decisiones de si entro a un restaurante, si no lo entro, si agarro ese camión que estoy viendo que está yendo muy lleno, o me espero uno, o camino unas cuadras más para agarrar una combi, y a la vez todas estas decisiones que vamos tomando nos vuelven corresponsables de no propagar el virus, de no saturar nuestro sistema de salud, prácticamente lo que empieza a operar en una reactivación económica es esta responsabilidad individual que tenemos todos como yucatecos y yucatecas que abanderar para pues cuidarnos los unos a los otros. En su opinión subsecretario, ¿cómo cree que los yucatecos podemos colaborar para no regresar al semáforo rojo? Pues de entrada, no relajando las medidas de prevención, usando el uso correcto del cubrebocas, también Dariana creo que la falta de costumbre que tenemos, hay muchas personas que solo lo usan para cubrirse la boca, cuando se debe cubrir la nariz y boca, y por un tema muy simple, por ejemplo el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, dice que para que nosotros nos contagiemos necesitamos una descarga viral de mil partículas, y solo con toser o estornudar descargamos más de 200 millones, por lo tanto se vuelve sumamente riesgoso que alguien a nuestro alrededor estornude o tosa, que no se haya respetado a la sana distancia y que no se haya utilizado el uso de cubrebocas. ¿Qué es lo importante? Hacer un llamado también al sentido común. Creo que ha habido mucha controversia en redes sociales, de que por favor que regresen el semáforo a rojo, por otro lado otras voces que dicen, no, pues hay que seguir con la reactivación para que no se sigan perdiendo empleos, y para este gobierno, como mencionamos, lo más importante es cuidar a la gente en estos dos aspectos, y es hacer un llamado a la ciudadanía que opere este sentido común, sentido común de, pues es más probable que yo me enferme en un lugar cerrado que en un lugar abierto, por lo tanto evitar lugares cerrados, evitar lugares donde vaya mucha gente, nuevamente el respeto de la sana distancia, lavarse las manos, el uso correcto del cubrebocas, y al final, pues entender y reiterar nuevamente que es una reactivación económica, no es una reactivación de nuestra vida social, por lo tanto solo hay que salir a chambear, a ganar el pan de cada día, y a regresar a nuestras casas, salir con nuestros alimentos, y listo, reuniones sociales, visitar a los amigos, etc., no se recomienda en estos tiempos. Vale la pena rescatar, destacar en esta plática, que la reactivación económica es una responsabilidad compartida entre la sociedad y el gobierno, ¿no lo cree así usted, señor subsecretario? Desde luego es así, todos somos corresponsables de no propagar el virus, de con esto no saturar nuestro sistema de salud, que el semáforo regrese a rojo, y nuevamente tengamos que estar en confinamiento. Bastante ya nos costó estos tres meses de estar aislados, para que por relajar las medidas, por no estar respetando la sana distancia, por estar acudiendo a reuniones sociales, pues empiecen nuevamente a dispararse los contagios, y tengamos que regresar el semáforo a rojo. En su opinión, subsecretario, si pudiéramos medir el comportamiento de la ciudadanía yucateca, ¿en qué color de semáforo nos pondría? Yo creo que están muy determinados los parámetros, cada jueves se establece en el parte médico el color del semáforo, y él tiene cinco indicadores. El de mayor ponderación, pues es el tema de la capacidad hospitalaria, la cual, como bien ha mencionado el gobernador, todavía existe, todavía el lunes se reunió con los directores de hospitales, para solicitar mayor apertura, mayor coordinación para el tema de traslados médicos, y, pues, no es un tema de opinión personal, sino están bien articulados los cinco criterios por los cuales se mide el semáforo, y es por eso que al día de hoy todavía estamos en semáforo naranja. Le agradezco mucho, licenciado Álvaro Cetina Puerto, subsecretario de Innovación, Mejora Regulatoria y Eficiencia Institucional de la Secretaría de Administración y Finanzas, por concedernos esta entrevista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y a no bajar la guardia para que unidos como uno solo salgamos adelante. Muchísimas gracias, subsecretario. Hasta luego.